La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Hoy nos está diciendo La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Ni a ambos que vengan de Yara Y vamos detrás de otros dioses Dioses del mundo Dioses que nos desvían de los verdaderos valores Que el Señor nos pide vivir Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros Y no nos deje caer en la tentación El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén